El ex canciller, el señor Francisco Tudela, también un reconocido intelectual en el Perú, sobre el posible acuerdo que firmaría el Estado peruano, el llamado Acuerdo de Escazú, que, según los entendidos, según los especialistas, tendría enormes consecuencias en la soberanía nacional del Estado peruano, de la República peruana, sobre la Amazonía. Este acuerdo, que aparentemente tiene una redacción muy progresista, palabras muy bonitas, podría significar la pérdida de la soberanía nacional de la República sobre más del 50% del territorio nacional. Por ese motivo hemos convocado al ex canciller Tudela, o al canciller Tudela, como corresponda, no hay una tradición al respecto, para hablar sobre este tema. Buenas tardes, señor Tudela, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, Andrés. Le agradezco enormemente la invitación al programa. Bueno, el llamado Acuerdo de Escazú debe ser aprobado por el Congreso. Aparentemente ya ha sido rubricado por algún representante del Poder Ejecutivo, pero debe ser aprobado por el Congreso. ¿Por qué usted, o algún sector del país, señala, bueno, el montonero también lo ha hecho, de que eso podría afectar la soberanía nacional del país? Fundamentalmente porque este acuerdo, que es un acuerdo ambientalista bastante radical, basado en el artículo 10 del acuerdo de Río, de la declaración de Río Caneiro, que era tan radical que, por ejemplo, los Estados Unidos de América, en su oportunidad, teniendo un gobierno demócrata, se retiró del acuerdo con el presidente Clinton. Entonces, lo que se ha buscado es una vía indirecta de aplicar ese acuerdo, que debería ser de ámbito universal al ámbito latinoamericano. Y entonces la CEPAR, que es un organismo, digamos, muy debatido en su orientación ideológica, ha fabricado este acuerdo regional sobre acceso a la información y la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo prescribe que los Estados tienen que implementar una legislación, una serie de medidas para el acceso a la información sobre los temas y los asuntos ambientales, la participación pública en los asuntos ambientales y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales en la Amazonía. El tratado puesto así parece un tratado interestatal en el cual los Estados van a implementar estas condiciones. Sin embargo, en las definiciones, por ejemplo, en el artículo 2, se dice por derechos de acceso, se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones, o sea, que el Estado no toma las decisiones, sino que lo que se busca es que las distintas comunidades del mundo amazónico tomen las decisiones en asuntos ambientales, dice, y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Puede, naturalmente, que alguien considere que no se le ha dado suficiente participación o que el acceso a la sentencia que ha obtenido porque ha protestado por un tema ambiental no es satisfactoria o que no le han dado la información suficiente. Y lo que hace este tratado es judicializar todas estas materias. Y internacionalizarlas. Y entonces, ¿qué sucede? Si el Estado se ve acusado por no haber implementado estas políticas que dispone el tratado, pues entonces hay que ir a la Corte Internacional de la Haya, cosa que dispone el tratado. Naturalmente, ya conocemos los problemas que las ONGs y los abogados inescrupulosos han generado con proyectos como Tía María, como Las Bambas. Bueno, pero digamos, esto se... El famoso lote 192 en Loreto. A eso voy. Esto sería poner el tema ambiental o el tema ecológico casi en los mismos términos como en América Latina y en el Perú se tratan los temas de derechos humanos por estos tratados internacionales. Quería replicar el fenómeno de utilización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por elementos extremistas a través de sus ONGs para confrontar y poner en jaque al Estado peruano y crear una situación de zozobra perpetua. Acá cometeríamos exactamente el mismo error porque quienes instrumentalizarían todos estos derechos que tiene que implementar el Estado peruano si el Congreso aprueba este tratado y si el Presidente de la República lo ratifica, significa en la práctica que en el 53% del territorio nacional, que es la Amazonía peruana, más de la mitad del territorio nacional, estaría sometido a una legislación radical diferente a la del resto del Perú, que no es amazónico. Y como es un tratado internacional, porque Acuerdo de Escazú o Protocolo del Río de Janeiro o Memorándum de Entendimiento, todos son tratados porque en el derecho internacional no hay lo que los abogados llaman la pirámide quelceniana, una jerarquía de normas. Todo acuerdo entre Estados es un tratado. Y de acuerdo a la Constitución peruana, los tratados forman parte del derecho nacional. Y algunos de ellos forman parte del derecho constitucional. Entonces, este tratado crearía literalmente una multitud, todas las protestas legítimas, pocas e ilegítimas, la mayor parte que se da en la Amazonía, respecto a los trabajos forestales, respecto a la explotación legítima de la madera, respecto a la explotación lícita del petróleo, del gas. Todo eso quedaría dentro de esta estructura en la cual las comunidades de base, entre comillas, regimentadas por las ONGs en la práctica, como ha ocurrido en el caso de los derechos humanos, impugnarían a los privados, esto terminaría en los tribunales de la República, y al llegar a ciertas instancias, pues como ha ocurrido en muchos casos en el Perú, terminaría no en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino en la Corte Internacional de la AES. El ente rector, el ente que define las relaciones de justicia en el 53% del territorio nacional, sería la justicia supranacional. Ahora, lo terrible de esto es que el Perú, digamos, está necesitado con urgencia de inversiones en todos los sectores para relanzar el crecimiento, para detener el aumento de la pobreza. Bueno, lo que usted nos está describiendo es que estas estrategias de algunas ONGs, de algunos sectores antimineros, por bloquear inversiones en otras zonas del país, como por ejemplo Tía María, como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, todo el Corredor del Sur, en la práctica serían algo así como juego de niños. Al lado de esto. Una estrategia globalizada, globalizada, planetaria. Un grupo de intereses globalistas, no por ejemplo. Claro, sería como un juego de niños frente a una estrategia globalizada que respaldaría el bloqueo de inversiones en proyectos forestales, en gas, en petróleo. Analiza la basura. Muchas gracias. En el acto. Una vez ratificado este tratado, o sea, aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente, la Amazonía sale del juego de la economía nacional. Voy a leer el artículo séptimo inciso 1. El artículo séptimo trata sobre participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Tú recordarás perfectamente lo que ocurrió en las bambas, las zanjas que cortaban las carreteras, etc. Se les construyó a los que protestaban una ciudad nueva, pero no fue suficiente. En Tía María el proyecto nunca pudo despegar. Pues bien, el artículo séptimo, titulado participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, inciso primero, dice cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público, del público en general, no de la población local, al público en general, y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre las bases de los marcos normativos internos e internacionales. O sea, significa que si el Congreso aprueba este tratado, está entregando el 53% del territorio nacional por confesión misma del tratado a los marcos normativos internacionales. Es una abdicación total a la soberanía peruana en el 53% del territorio nacional. Y además, al principio no se notará, porque las demandas serán internas. Al principio se seguirán, como dicen, los marcos normativos internos, pero agotados los marcos normativos internos, empezarán a venir las sentencias. Bueno, esto, digamos, pero no solamente es eso, es decidiendo por nosotros qué se hace con la Amazonía peruana, qué se hace en cada caso particular. Y ya el Perú no tiene posibilidad de revertir eso. Más aún, el tratado tiene una, al final, la parte, todos los tratados terminan con este asunto, ¿no? El artículo 24 denuncia. La denuncia es cuando un país encuentra que un tratado es contrario a sus intereses, ha estado en este tratado, digamos, tres años o cuatro años, y decide que va a abandonar el tratado. La Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene la cláusula de denuncia, o sea, en teoría podríamos abandonar la mañana. No se hace por razones políticas, porque hay todo un entramado jurídico, pero el artículo 24 de este nuevo tratado ambientalista que entrega en el fondo la Amazonía a las ONGs, a los agitadores, y detrás de ellos a enormes intereses internacionales que tienen interés en estas actividades de carácter netamente político. No, el hecho es, en cualquier momento después de la expiración de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, esa parte podrá denunciar el presente acuerdo mediante notificación hecha por escrito al depositario. Esto es, hay que esperar tres años para salir, pero ya uno tiene demandas judiciales en curso en tres años. Pero, ¿qué dice el artículo 23? Si hay algo en este tratado que no me gusta, de acuerdo al derecho internacional, yo debería poder hacer reservas y decir, esto no se me aplica, esto no se puede hacer reservas. No se podrán formular reservas al presente acuerdo. O sea, todo o nada. o sea, unos... Esto, señor Tudela, digamos, desarrollando un poco el tema, esto es un perfeccionamiento de este globalismo que ha empezado a surgir en el planeta, digamos, es un intento de endurecer este globalismo. Esto es una maniobra enormemente audaz de la izquierda latinoamericana que está articulada a través de la filosofía postmoderna marxista, del socialismo del siglo XXI, etcétera, 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 para imponer un ambientalismo radical en el 53% del territorio nacional, pero cuyo objetivo ulterior es poder movilizar políticamente a toda la población de la Amazonía. Así es. Bueno, si logran hacer eso, si logran, digamos... Que no son peruanos. Así es. Si esta estrategia se logra hacer en la Amazonía, en la práctica se lograría hacer en todo el Perú. En la práctica empezaría a suceder en todo el Perú. Y, digamos, si este experimento es especial para la Amazonía. Digamos, la Amazonía queda desgajada en el resto del país. Ahora, todos los derechos que contiene esta convención ya están en nuestra Constitución. O sea, es una duplicación ideológica deliberada el acuerdo. El acuerdo a la información, el derecho a la información está contenido en nuestra Constitución. No, la intención es clarísima. La ley está contenida no solamente en la Constitución, sino en la ley de consulta previa. El acceso a la justicia está garantizado en nuestra Constitución. La única finalidad de este acuerdo es agotar la instancia nacional para poder internacionalizar el problema. Es exactamente la misma estrategia que siguieron los grupos extremistas explotando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y convirtiéndola en un ariete político contra el Estado peruano. Eso es lo que pretenden hacer con el acuerdo de Escazú. Si el Congreso aprueba esto, pasará a la historia como el Congreso que desnacionalizó o entregó el 53% del territorio nacional a instancias internacionales. Yo hago esta reflexión porque solo en el siglo XX no hablo de la Guerra del Pacífico ni el final del Virreinato en el cual se perdió en la independencia el Alto Perú, la audiencia de Charcas que había pasado a La Plata bajo la administración de los Borbones ni la Guerra del Pacífico donde perdimos Arica y Tarapacá. Solo en el siglo XX al descubrir que no teníamos tratados de límites y al toparnos con vecinos más fuertes perdimos cerca del 30% del territorio nacional. Muy bien, yo le agradezco mucho de acuerdo. Esto en el año 2020 es una réplica biológica de esa abdicación al territorio nacional que no puede permitirse. Así es. Bueno, yo le agradezco infinitamente señor Tudela, el tiempo se nos ha vencido, sus reflexiones han sido muy esclarecedoras, es evidente, es evidente que el Congreso peruano no puede aprobar esto, estaría asumiendo una responsabilidad frente a la historia, pero no solamente eso, empobrecería mucho más al Perú, empobrecería mucho más a la Amazonía, donde hay bolsones de pobreza extrema, según los últimos diagnósticos. Quisiera añadir una cosa, paralizaría desde la aprobación y ratificación, paralizaría la actividad económica en la Amazonía, porque empezarían los... Pero por supuesto. Y eso es extremadamente... extremadamente... No, pero no solamente eso, finalmente esto se convertiría en el precedente para extender este tipo de acuerdos, este tipo de relaciones a todo el territorio nacional. Digamos, lo que estamos viendo acá es un globalismo mucho más endurecido, ¿no? Es una lógica mucho más perfeccionada. Pero su finalidad es la subvertida a la población, tener los instrumentos internacionales para subvertir a la población contra el Estado. Todos recordamos el vaguazo. Efectivamente. Hubo mucha violencia, murieron 25 policías, si no me equivoco, un oficial de la policía, simplemente su cuerpo nunca pudo ser recuperado, desapareció para siempre. Esto fue hecho por agitadores, pues este acuerdo nos garantiza 100 vaguazos. Así es. Muy bien, señor Tudela, infinitamente agradecido aquí en Diálogos del Montonero, ya han escuchado, ojalá escuchen nuestros amigos congresistas, va a escuchar el público vidente, el público que ve el Montonero, y seguramente esto se convertirá en un tema de debate central. Infinitamente agradecido por sus reflexiones, por sus alcances. Gracias, señor Tudela. Un minuto. Este tratado ha sido firmado por el Perú, por algún burócrata, pero la firma no tiene ningún valor. Así es. Inclusive sobre la validez de los tratados internacionales es el Congreso de la República. El 100% de la responsabilidad y del juicio histórico de esto recae sobre los congresistas y sobre el presidente que ratificaría una aprobación por el Congreso. La población tiene que ser consciente de lo grave de esta situación. Bueno, estamos casi seguros que después de sus reflexiones esto no se va a aprobar. Sería lamentable que sea así. Yo creo que es un entreguismo imperdonable. Bueno, le vuelvo a agradecer señor Tudela. Bien, amigos, esto ha sido Diálogos del Montonero. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.